Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbit. Nos toca enfrentarnos a la gran gorrinadora gigantona, así que vamos a por ello. Ya he dado los puntos de habilidad, pero creo que me voy a arrepentir y vamos a dar salud, porque aquí sí que necesito salud. ¿Cuántos me ha dado? Me ha dado uno, recuperar uno, tío. Me da uno solo. Cantidad de mechas, daño de los mecha... En el primer turno un Spar tiene un 25%. Voy a quitar esto y voy a dar vida a tope a los chiquillos. Vamos con Luigi. Con Luigi no llevo nada de vida. Vamos a quitar esto, que voy cargado de objetos, vamos a dar aquí, porque me he dado cuenta de que lo estaba haciendo mal. Proyectil fantasma, recuperación, mirada cero, vamos a quitarle esto. Esto, daño de mirada cero, es que puede ser clave. Y esto, ¿qué? Disminución un 10% en 8 metros. Hombre, no creo que dispare... Poco, la verdad. Eh, a poca distancia, quiero decir. Y lo recupero con este. No, mierda. Me falta Raviz Estela. Disculpad, porque... Me he dado cuenta ahora, cuando estábamos empezando... Ah, esto ya lo hice. Ah, no. Vale, tengo que poner aquí algo. El crítico tiene que ser sí. Munición extra, por supuesto. Duración de hastío, dos turnos. Podría ser la bomba. Vamos a quitar lo mismo. Aquí. Y le he puesto esto. Es que el alcance de hastío me da un poquito igual. Estamos ahí, que sí, que no, que sí, que no, que nunca te decides, ¿eh? Ambiente caldeado. Cada proyectil le inflige un 5% más. Lo del punto de actividad es que puede ser clave. Porque voy bastante cargado de objetos. Que he cogido bastantes objetos. Como veis, tengo de esto, tengo de todo. Así que, lo siento por estos 3 minutitos invertidos, pero espero que sea para bien. Vamos a por la gorrinadora. Vamos a por la gorrinadora. Necesito vuestra fuerza. Haced como en Son Goku y dadme vuestro ki. Vamos allá, vamos allá. En Dragon Ball, sí, en Dragon Ball. Vale, vamos allá. Vale. Vamos a poner esto aquí. Estos aquí son débiles. Aquí son débiles. Son débiles. ¡Uh! A descarga. ¿Y este era congelación? Sí. Vale. Pues con este tenemos descarga. Así que... Es un poco sacrificar a Bowser. Patapum, 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 chimpum. Pero oye, con un poco de suerte, lo gozamos, ¿no? Uf, que nos hemos quemado y me tengo que quedar al lado de todo en la mandanga, ¿no? Y, 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 y... Me quedo aquí bastante, bastante mal. Me quedo ahí bastante mal. ¿Qué queréis que os diga? Ah, pero tengo acelerón. Y como me quedo bastante mal... Es que activo esto. Tengo mirada a cero. Tengo mirada a cero. Es que si tuviese la fortuna... No me digas... Ah. Si tuviese la fortuna... De que con los mechas explotar esto... Se quemen. Y tal, ya sería la bombísima, tío. Mirada a cero, activada. Vamos a darle... Con la gorrinadora. A ver qué hace la gorrinadora, porque igual puede ser clave la gorrinadora, ¿eh? Recuperación de Spar, que me la matarán enseguida. Vale. Se mueve. 700 y 600. Ese muere. Buah, qué deluxe, Rey. Qué delujo. Y le ataco... Si le ataco a este... Puedo... Darle acelerón... No llego ahora aquí a darle acelerón, ¿no? Uf, ¿a quién atacar? Con este... Aún tengo que decidir... Con este le quito 70. ¿Cuánto tiene? No, es que tiene 1.400, tío. ¡Hombre! As, tío, dispararle. Me la voy a jugar. Porque dispararle más el fuego... Se quema... Me quema Bowser... Se va a acercar... ¿Me lo mata? Me lo mata. 1.300, chavalote. Pero es que... También os digo... También os digo... Vaya fastidio... No... No poder darle con esta, ¿eh? Voy a darle. Voy a darle. Me la juego. A matarlo. Pero, 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 pero... Ahora sí que le doy, wey. ¿Y... ¿Con quién puse la recuperación? Porque tengo que acercarme y revivir a... A Bowser. La tengo con Luigi. Tengo que mover a Luigi. Que es el único que no quiero que se... Fucking mueva. No lo he pensado. Pero bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué poco me gusta como caza la perrita! Tengo que mover, ¿eh? Tengo que mover filas... Y mover a Luigi. Al que más quiero proteger... Buah. Vendidísimo. Tenemos que intentar acabar con este. La gorrinadora irá por el pequeño... Tira por el grande. ¡Qué fucking mala suerte, ¿no? Es que la gorrinadora... Gigante... Solo le golpeo aquí, ¿eh? Este no le quito apenas. ¡Nah! Con este es que no puedo hacer otra cosa. Me lo voy a matar. Me lo voy a matar. Porque seguro que me... Entre que me echa... Y no sé qué. Confirmamos que tengo muerto a Luigi. El que me revive a todos... Lo tengo muerto. Buah. Si le hago el hastío... Y no me mata a Luigi... Sería... Eh... Coronarme. Pero ahora, claro. No le puedo disparar. Ah, bueno. Es que si le disparo... Le activo. Si no recuerdo mal. Bueno. Se centran en la gorrinadora. ¡Ay, qué perro! Bueno. Ya empezamos con estas mierdas. ¡No mueres! Hijo de tu madre. Tengo que curar a Luigi... De alguna manera. ¿Dónde puedo poner? Es que no sé dónde poner a Luigi. Creo que hay detrás. ¡Ply Luigi! Pero es que claro. Como me golpeen... Al lado... Estoy fastidiado, eh. Con Luigi tengo que matar a este. Le queda solo cuatro. ¡Oh! Vamos a... Activarnos el reflector. El reflejo, perdón. Con esta... ¿Cuántos turnos de... ¿No me dice cuántos turnos de hastío le queda? No me lo dice. ¡No! ¿Qué quiero? Que me salga uno o dos posibles enemigos. Mato a ese de ahí. Creo que... Y... Uso objeto... ¿Cuánto hace? 255. Daño en área. ¿Pero qué haría? ¿Cómo? En vez de activar mi mirada a cero... Mato a los dos. Vale. Va a ser esto. No me digas que tenía acelerón con este. ¡Qué burro! La madre del cordero. Me compensa... Mirada a cero. Y me queda un enemigo allí que puede invocar. Y ya... A ver, la rabid, cestela... Es que... Tengo que matar a ese que invoca, eh. Con... Con... No le golpeo. Desde aquí. No le golpeo. Puedo intentar... Puedo curarme. A ver, esta... Lo único que hace es empujarme. Vamos a curarnos. Y dispararle. Curarnos y dispararle. Va a ser nuestro juego. No le quitamos mucho. Pero le quitamos algo. Vale. Tengo que... Hacer que Bowser salte... Y matar al... Uy, que el... Movimiento de Bowser es ilimitado. Tengo que... Matar con Bowser... Al invocador... Vamos a activarnos... Vamos a activarnos... El reflejo... Y va a activar los mecha. Pero como van a explotar todos... Voy a dispararle... Y aquel... Aquel de allí. A este. Encima crítico. Y con Luigi... Me puedo quedar... Tal que aquí... No, mejor desde aquí. Más... Protegido, ¿no? No le doy. Me cago en todo lo cagable. De... 0%. Y si sales por el otro lado... ¡Joder, macho! Me tengo que quedar aquí. ¿Por qué ahora 0%? Es mucho daño, ¿eh? Con un poco de suerte va por Bowser. En vez de a por Luigi. Y... Y con este me curo. No sé. Recuperación. Reinicia. Al instante todos los Spark. Inicia nuevo movimiento. Inmunidad durante tres turnos. Pues... Inmunidad. A los superefectos. Pero no elimina que ya se haya aplicado. Me interesa curarme. Me voy a curar. Es que... Creo... Lo inteligente es que vaya... A por... La Rabbid. Pero es que este no puede morir. La gigantona me refiero, ¿eh? Que vaya por la Rabbid. Vale. No me golpea. Efectivamente va por la Rabbid. Lo que os decía. Salen estos... ¿Dónde está? El invocador está allá atrás. ¿Dónde voy con Luigi? Para protegerle. Muévete Luigi. Lo voy a mover aquí detrás de ese gigante. ¡Uf! ¿Salta? ¿Por qué no me haces salto en equipo? Me cago en la mar. Juego. Que es un... Mini salto, también te digo. Vamos a... Activar la mirada de héroe. De acero, perdón. Vista de héroe es lo del otro. No, de Mario. No sé si visteis la peli. ¿Vale? Ahora. Activamos los mecha. Buah, me viene de lujo. ¡Qué de lujo! ¡Qué de lujo! ¿Por qué puedo dañar a los portales que han salido? Espero que me alcancen con Bowser. Desde este... Desde este... ¡Uf! Y con un poco de suerte... Con Estela... Con este no me interesa... A ver... Bowser está muy tocado y no puedo recuperarlo... Pero tengo el revivir. Vamos a empezar a... Jugar. Si hago la estrategia de... 255 de vida. Quitarnos el objeto este. Y esto no sé cuánto tiene de vida. 255 de vida. 255 de vida. O me curo... O mato... Me voy a curar... Solo daño a uno. No puedo dañar a los dos. Turno del enemigo. Y Ravid Estela está muerta. La gorrinadora... La invocación de la gorrinadora... Se ha ido a por Bowser. No esperaba yo esto. Joder. Menos mal que la ha curado. Pero aún así me la van a matar. Tiene que salir aún un enemigo más. Me va la gana a quitarle esos 400... Pero vamos. ¿Cuánto me quitó? 461, ¿no? Y tanto. Qué fatal, tío. Me parece horrible. Me parece horrible, tío. Esto que acaba de pasar. Que salto en equipo para que se quede ahí vendido. No me interesa lo más mínimo. En este... En esta batalla... No me interesa... No me interesan grandes cosas aquí, ¿eh? No dañes al barril. Vale. Ay, me hago daño, tío. No me lo puedo creer. Y me he quedado aquí vendido. Qué fucking mierda, chaval. Me lo va a matar otra vez. Que me queda... Que me queda... Esto se van a quedar ahí. Y van a seguir saliendo, tío. Es que... Fucking shit. My friend. Oh my fucking shit. Es que... Es que... ¿Qué hago? Reflejo y... Es que me va a echar, tío. Voy a sacar a los mecha... Voy a sacar a los mecha. Si queda alguno vivo y que salte al mecha. Sería lo suyo. Pero le voy a dar con todos. Es que no le voy a bajar ni de los... Con todo el daño que hace... Reflejo... Y con este... Voy a... ¿Dónde estaba? Esto. La recuperación de los Spark. Para revivirlo otra vez. Espero... Que no haya ningún inconveniente. Invoca a otro. Se queda ahí. No me ha golpeado a Luigi. Eso es un dato mega importante. Salen los pesados estos. Vuelve a invocar. Se están quedando ahí. Dentro de lo malo... Va a haber overbooking. Es que también es mala suerte... Que salgan tres... De cada uno. ¿Sabes? También es mala suerte... Que salgan tres... De cada uno. De cada portal. Lo que quiero. Recuperación de Spark. Vale. Tengo que saltar con Luigi. Y tratar de... Alejarlo. Pero también te digo... Vamos a... Es que no sé si... En el aire me interrumpe... La gorrinadora. Le he liado mucho, ¿no? Le golpeo dos veces con esto. Así que voy a activar esto... En vez de dispararle yo. Porque estoy muy cerca. Vamos a... Tirarle esto. Claro, pero es que tampoco me puedo alejar... Que bobo. Tampoco me puedo alejar mucho Luigi de Bowser. Porque tengo que jugar con esto. Todo el rato. Tengo que dejarlo... Más cerca a Bowser... Que a Luigi. Para que me ataque a mí. Pero si es inteligente... Vendrá por... Vendrá por Bowser. No por... Si es inteligente va por Luigi. No por Bowser. Mierda, me matan a Luigi. No me mata ninguno. Voy a volver para atrás con Luigi... Pero vamos. Bowser, acércate. Tengo que volver para atrás. Y me tengo que... Curar. Si, me tengo que curar. A ver, yo creo que me matará este. Vamos a jugar... A que nos mata... A Bowser. Entonces necesito... Otro... No, ya tengo recuperación de Spark. Así que vamos a jugar... A que me mata este... A que viene a por este... Y lo puedo revivir. No tengo otra recuperación de Spark. Ahora que lo pienso. Y que importante es la recuperación de Spark. Chavales. 978 nada más, tío. 361. Turno del enemigo... O... No, tío. La he cagado. Vamos a soltarlo... Y en el turno siguiente. Y tengo suerte... Este sí. Me va... A invocar a otro y a golpear. Si esos ya se meten en la batalla... Ya me empieza a molestar. Y ya tengo que estar gastando ataques... A 90, eh. A 90 Luigi. No le golpeo... Pero con... A este sí. Antes de que se me vaya la pirola... La pinzota, quiero decir. Bowser... Muévete. Tengo que jugar... Muy bien esto. Aquí tengo que... Activar reflejo. Y disparar. Pero disparar... Cerca de Luigi. Para que no haya problemas. Y la mierda es la Raviz Estela, tío. Pero bueno... Tener a... Haber tenido ahí a Raviz Estela... Me ha ayudado. Me ha ayudado. En verdad. Vamos a... Activarnos. La mirada a cero. Y ya está. Turno del enemigo. 7... 7400, eh. Criticazo. Bien. Muerte de una. 429. Me lo tira afuera. ¡Oh! Pero Bowser me lo ha dejado muy lejos. Recuperación de Spark. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué polla! ¡Qué polla más gorda te acabo de tener! ¡Qué pollaza más gorda acabo de tener! ¡Qué polla más gorda acabo de tener! Y con Luigi... Me curo. No le ataco. A ver si me sirve esta pollaza gorda, eh. También te lo digo. Vamos a echar esto. A ver si alguno va por... No va por la gorrinadora. Bien. No llega a explotar. ¡Uf! Pero pueden animarle al resto. ¡Qué peligro! Puede animar al resto, tío. Puede animar al resto. No lo he pensado bien. Puede animar al resto a acercarse. Y disparar. Esto puede animar al resto a dispararme. ¡Oh! Tenía que haberme acercado más a él, ¿verdad? Para disparar. Todo. ¡Oh! ¡Qué mal! Vale. Bueno. Ni tan mal. Qué bien me vendría la invocación de gorrinador a tirarla ahí. ¡No! Me lo voy a matar. La pollaza gorda la acabo de liar. Mirada cero. Bien lejitos. Y con Bowser... Me voy a alejar... Lo máximo posible para que no... Dale. Vamos a dar esto. Por poco que le dañe, pues... Bienvenido sea. Recuperación de Spark. Y nos plantamos... En los 6.000... 5.800. Oye, estamos sobreviviendo. Llevo media horaza aquí, pana. Para que luego me maten de un turno. Me salgan nuevos portales. Joder. Encima me hace crítico, tío. Tengo que matar a ese. 1 y 2. Joder. Me estoy dejando una de... Curaciones. Pero es que son necesarias, tío. 3 turnos, eh. Hay que sobrevivir 3 turnos... Para recuperar a Bowser. Tengo que... Matar a este. De alguna manera. Es que... Voy a tirar los mecha lejos. De tal manera que quede alguno vivo. No. Tiene que quedar alguno vivo. Y se distraiga. En vez de atacar a Bowser. No, tío. Mira que os estoy diciendo... Que tiene que quedar alguno vivo, eh. Reflejo. ¿Dónde dejar a Bowser? Vamos a ver. Este entre... Movimiento... Ataque... Es que tiene... Ahí... Se tiene que mover... Claro, estoy contando con que vaya por Bowser. Pero es que entre el movimiento y tal... Con Luigi que me... Ah, me queda un ataque. ¿Le puedo matar? ¿Le puedo matar? ¡No! No muere. Hijo puta. Vete a por... La chingada madre que te parió. Va por Bowser. Y si la orinadora va por Bowser... No, va por Luigi. La chingada madre... Vete por ahí. Tengo que curarme. ¡Salta! Salto de equipo. Curarme. El último, eh. No me da, no me da. No me da la vida. Para quitarle 4000 de vidaza, chavales. 4000 de vidaza... Es lo que me queda. Por quitarle... No me da. Vamos, es que ni de broma. Malditos portales, chavales. La que me han liado en los portales. Vamos a... Alejarlos... De tal manera que... No puedo atacar a los dos bien. 4000... De vida. 4059. No le quito 4059. Ni de broma, tío. Si me atacas a Bowser, creo que me queda un turno para poder revivir. Me va por Bowser y no tengo en este turno... No, ¿ves? Aún tengo que vivir otro turno más. Y no me puedo ir al otro lado, porque si no aquellos de allí... ¿Qué? Y si me alejo mucho de Bowser... ¿Qué? ¿Sabéis? Es que... Me quito una mierda aquí, tío. ¿Y activar esto? Si la muevo para aquí... Me arriesgo a que no me deje pasar. No, me voy a quedar aquí. Vamos a quitarle... Esto. Si no hay vida, no hay esperanza, ¿no? He perdido 38 minutos de mi vida... Para que me maten este turno... Es que mirad cuántos enemigos, ¿eh? Me voy a quedar a un pelo de culo, ¿eh? Ahora que lo pienso... Me quedo a un pelo de culo. Porque si os paráis a pensar... Le voy a dejar con muy poca vida... Le voy a dejar con muy poca vida... 2644... Me activo la mirada de héroe... De acero... Me voy a activar... En este caso... Me voy a activar... El reflejo. Que no había más curaciones, ¿no? No hay más curaciones. Es que por mucho que... Le ponga la protección... Inmunidad de super efectos... Que tampoco. Voy a darle... Con los mecha... Es que va a ir a por Luigi. Si es inteligente... Va a por Luigi. Aún encima... No he tenido... Esta vez... Cuando dije lo de polla gorda... Efectivamente tuve. Pero la malgasté. Porque la recuperación esa... Si la llego a tener ahora bien... 2.600... 2.200, ¿eh? Los dejo lejitos... Pero... 2.200 se quedará en unos... Cerca de 1.500. Se va a quedar en 1.500 de vida, tío. Después de... 40 minutos... Me va a dar mucha rabia. Y va por Luigi. Que con Bowser no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer porque no le quita tanta vida. Es resistente, pero... Menos de 1.500. Fijaros, ¿eh? 1.315... Le vamos a quitar... 400... 900... Por... Un turno, tío. Por un turno no voy a ganar. Si le quitase 415 otra vez. Por un turno... Contando con que le quitase... 415 otra vez. ¡Qué rabia, tío! ¿Qué ha pasado ahí? 666... 500 y pico... No, es que... Aún peor, ¿eh? Aún peor, tío. El movimiento... Pero claro... Empuje, pero... Fuá, o sea, me... Date callado. Es que está tan esquinao. Pero aún así no tengo... En el siguiente turno no tengo... ¿Verdad? Me voy a ir a la esquina. No sé si... Me puedo evitar aquí... El turno... Se mueve más el salto. Es que no me da. No me golpeó. Por Dios. Por Dios. Jugada maestra. Acabo de hacer jugada maestra. Tiene que ser. No me quedan bloques. No me quedan bloques. No me quedan bloques. No me quedan bloques, tío. Si llego... Me llegan a quedar bloques explosivos... O un acelerón. Tío. Tío. La recuperación de Spark... O los... O los... Mecha. Cuatrocientos trece. Lo máximo, tío. Ciento ochenta y nueve. ¿Dani? Pero no queda vivo. ¡Bataña superada! ¡Bataña superada! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pensé que había tirado cuarenta y cuatro minutazos de mi vida. ¡Vamos! Setenta y tres, ¿eh? Setenta y tres turnos. Héroes derrotados, veintitrés. Ojito. Nuevo aspecto de arma. Gua, chaval. No me lo creo, ¿eh? No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo, chavales. No me lo estoy creyendo. Esto me parece increíble. Por favor, por favor. Lo nunca he visto. Espero que os haya emocionado igual que a mí. Os haya gustado. Aunque haya sido mucho rollo de pim pam pim pam, el final es increíble. El final me ha matado a Bowser. Yo creo perfectamente me ha matado a Bowser. Pero bueno, no me voy a quejer que me pone batalla superadita. Así que chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!